Listo. Muchachos, vamos a hacer un ejemplo, ¿Ok? Ese tipo de ejercicios que está en el ejercicio número 2 es un ejercicio con una función condicional, ¿Ok? Es un tipo de funciones que seguramente usted es la primera vez que las ve, ¿Ok? Y les voy a explicar como un ejemplo. Bueno, supongamos que, voy a cambiar de cámara. Supongamos que mis queridos chicos, supongamos, supongamos. Supongamos que mis queridos chicos, ustedes dan su prueba de mate, ¿No es cierto? Y en la prueba de mate les va hecho pedazos. ¿Ok? Pero bueno, digamos que hay unos dos estudiantes que se sacaron nueve, ¿No es cierto? Y hay estudiantes que se sacaron uno, ¿Ok? Entonces las notas están desde uno hasta nueve, ¿Sí? Y ustedes me dicen, profe, profe, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Les digo, ok, no hay problema. Hagan la corrección, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que los que tienen nueve, hacen la corrección y yo les voy a subir un punto. Ok. Los que tienen de seis a ocho, si hacen la corrección, yo les voy a subir cero coma setenta y cinco. Ok. Digamos que los de cuatro a seis, yo les voy a subir cero coma cincuenta. Y de uno a cuatro les voy a subir cero coma veinticinco. Ok. Sí, por esa corrección. Ahora no me vayan a hacer como el año anterior. Profe, entonces le hago diez correcciones para que me suba cinco puntos. No, no, no. Este, yo le subo eso, ¿No? Digamos. ¿Ya? Ok. Entonces, esto, mis queridos chicos, es una función condicional. De hecho, es la misma función, ok, que tiene diferentes aspectos. En el primer aspecto va a ser X más uno. ¿Ok? Si X es igual a nueve. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si usted se saca nueve, cuando haga la corrección va a ser X más uno. Es decir, nueve más uno. ¿Ok? La siguiente, que es de seis a ocho, va a ser X más cero coma setenta y cinco. Si, de seis a ocho, seis, menor o igual que X, menor o igual que ocho. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que X tiene que estar entre seis y ocho, para que usted haciendo la corrección le suba cero coma setenta y cinco. ¿Ok? Esto va a ser X más cero coma cinco. Si, cuatro, menor o igual que X, menor o igual que seis. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Pongámosle menor que seis. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene entre cuatro y seis, haciendo la corrección le va a subir cero coma cinco a su nota. ¿Ok? Y el último que va a ser X más cero coma veinticinco. Si, uno menor o igual que X, menor o igual que cuatro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene entre uno y cuatro, va a hacer la corrección y le va a aumentar cero coma veinticinco. ¿Sí? Es la misma función. Es la función notas. ¿No es cierto? Sus notas. Pero en este caso, usted va a tener la posibilidad, mis queridos chicos, dependiendo de la nota que usted tiene, de alcanzar un cierto puntaje. ¿Ok? Se llaman funciones condicionadas y está condicionado al valor que nosotros podemos tener o al valor que se pueda dar en X. ¿Me entendieron? Primero que nada. ¿Entendieron eso? ¿Sí? La pregunta es, chicos, ¿En qué se usa? Usted va a decir, pero profe, ¿En qué se usa? Yo nunca he visto eso. Siempre hemos visto una función simple. Nunca hemos visto una función condicionada. Ok. ¿En qué y para qué funciona esta situación? Esto funciona para lo siguiente. Prestárame mucha atención. O se usa, bueno, de hecho esto se usa la mayor cantidad de tiempo. Se usa siempre. Pero, obviamente ustedes no han visto en qué se usa. Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo atrás, un científico hizo lo siguiente. Voy a usar un ejemplo de mosquitos para que el ejemplo sea más sencillo. ¿Ok? Puso dos mosquitos aquí. Los mosquitos pican, pican. Dos mosquitos. ¿Ok? Puso dos mosquitos con suficiente comida y agua. Y ellos empezaron a reproducirse. De repente hubo más mosquitos. Y de repente hubo más, más y más mosquitos. ¿Ok? Empezaron a llenar la pecera. El único limitante para estos mosquitos no era nada más que el espacio. ¿Sí? ¿Ok? No era más que el espacio. Entonces ellos tenían suficiente comida y agua. Y, bueno, ambiente controlado y todo. Era como vivir en una incubadora. ¿Ok? Y ellos empezaron a multiplicarse. Llegó un punto, llamémosle aquí, a este nivel. En donde llegaron a este nivel y apareció una enfermedad. Comenzaron a morirse. ¿Ok? Empezaron a morirse. Y la población empezó a mermar. Mermó un poco. Después volvió a subir. Después mermó otro poco. Volvió a subir. Y empezó a ver esa fluctuación. ¿Qué es lo que hizo el científico? Empezó a tratarles de esa enfermedad. Y logró que la población tuvo, tenga un segundo ascenso. Digamos hasta un sector hasta. ¿Ok? Pero llegaron hasta ese punto y comenzó a haber otra enfermedad que les comenzó a bajar. ¿Ok? Cuando uno estudia, mis queridos chicos, dinámicas poblacionales. O estudia cómo se comporta la población en el tiempo. Uno se da cuenta que obedece a una función. Usted puede estudiar cómo una población se multiplica. Y siempre, este, obedece a una función. Veamos la población de una bacteria. Cuando tenemos una bacteria, para la primera descendencia tenemos dos. ¿Verdad? Para la segunda descendencia tenemos, de cada una salen dos por mitosis. Y tenemos cuatro. ¿Ok? ¿Sí? Para la tercera tenemos... Ocho. ¿Ok? Y así. Entonces, ¿Cómo es la dinámica de este? Es dos elevado a la N. ¿Ok? Si nosotros, mis queridos chicos, vemos esto. Les voy a poner un... En GeoGebra. ¿Ok? Voy a poner un GeoGebra. Perdón, estoy apuntando a la baldosa. Ahí está. Ok. Vamos a ver un gráfico en GeoGebra. ¿Ok? Voy a llevar eso. Voy a llevar eso. Ok. Ya estamos ahí. Dos. Elevado a la X. Mire. Esta es la gráfica que idealmente debería salir. Para mí. Ok. Este es el número de generaciones que hay. Sí. Siempre. Mire. Comenzando con una bacteria en el tiempo cero. Al tiempo uno va a haber dos bacterias. Al tiempo dos va a haber cuatro bacterias. Al tiempo tres va a haber dos al cubo. Es ocho. Dos a la cuarta es dieciséis. Y así. ¿Sí ven? Entonces la población teóricamente se va a ir al infinito. Si usted le hace más grande la curva, usted ve que se va así la población. ¿Ok? Eso es teóricamente lo que debería suceder. Ok. Pero. ¿Qué sucede? Realmente sucede esto. Ok. Aquí. Mire. Sucede esto. Lo que usted ve. Voy a poner en un pestaño. Pero esta es una curva típica. Entonces. Si ve que no sucede lo que se supone que debería suceder. Que llega un punto en el que se. Comienza una fase estacionaria. Es decir. Se quedan ahí. Ya no se reproducen. Y después empieza a haber una fase de muerte. Ok. Todo lo contrario a nuestra lógica. ¿No es cierto? Que debería ser así. Una línea hasta el infinito. ¿Verdad? ¿Por qué sucede esto, chicos? Porque cuando las poblaciones alcanzan cierto, cierto grado de, de, cierto número. Ok. Llegan a algo que se llama el límite poblacional. Ok. Empieza a ver. Empiezan a autorregularse. Se llama autorregulación. Ya sea porque aparecen enfermedades. Porque hay una mutación genética. O cualquier otra cosa. Pero empieza a autorregularse. Ok. Y empieza a formarse esta curva. Ya les voy a decir. Esto es. Ya les voy a explicar por qué. Aplicarme a decir. Pero solo le pidió que le explique el ejercicio 2. Y nos está explicando de estas formas. Va a darse esta curva, chicos. Va a darse esta curva. Usted comienza. Así. Llega un punto en el que. Se estaciona. Porque aquí aparece la enfermedad. Y la curva empieza a descender. Ok. Llamemos de esto. La población humana. Ok. No me apedreará cuando le diga fechas. Ni enfermedades. Pero. Realmente no estoy seguro de las fechas. Entonces. Digamos que la primera enfermedad que apareció. Es la peste bubonica. No sé el año. Pero fue una peste horrorosa que apareció en Europa. Entonces. Estábamos llegando a nuestro límite poblacional. Apareció la enfermedad y la población empezó a mermar. Se descubrió la cura. Y lo que hicimos es forzar a que la curva dé la vuelta. Y sigamos creciendo. Ok. Llegó una segunda fase estacionaria. Llamémosle la peste amarilla. O la fiebre amarilla. La curva comenzó a decaer. Se encontró la cura para la fiebre amarilla. Se curvó de nuevo. Se forzó la curva y volvió a crecer. ¿Sí ven? Ok. Entonces. De esta manera nosotros podemos ver. Bueno hasta ahí ¿no? Y aquí llamémosle COVID. La curva empieza a caer de nuevo. ¿No es cierto? Se genera la cura. Y otra vez. Vamos a tener. Este crecimiento. Le voy a tomar una. Le voy a hacer una pregunta al psicólogo. Que está aquí el día de hoy. Doc. ¿Sabe usted qué es el baby boom? No, no. Honestamente no. Ya. A menos que traduciéndole al. Del inglés. Es un fenómeno que se dio en Estados Unidos. Ya les voy a explicar por qué. Y por qué tomo esa. Esa referencia. Ok. Entonces. Así. Nosotros podemos ver que hay diferentes. Crecimientos poblacionales. ¿No es cierto? Entonces miren. Este crecimiento de aquí. Obedece a una función. Que le vamos a llamar f de x. Este de acá. Va a obedecer a otra función. Que vamos a llamarle g de x. Que es un crecimiento logarítmico. Realmente. Esta de acá. Va a ser otra función. Que vamos a llamarle h de x. Y esta de acá. Y esta de acá. Es otra función. Que vamos a llamarle y de x. Ok. Cada una de estas funciones. Ha sido determinada en un tiempo específico. Así que cuando usted estudia poblaciones de este tipo. O usted estudia la población humana. Usted va a ver que la población crece en función de estas. Pero. En el tiempo. O sea. Le van a decir. De mil. Del año mil. Al año mil seiscientos. No. Vale. No exageramos. Mil doscientos. Se generó esta función. Ok. El crecimiento obedecía a esta función. A la función f de x. Del año mil doscientos. Al año mil cuatrocientos. La población creció de acuerdo a esta función. Y del año mil cuatrocientos. Al mil ochocientos. La población creció a esta función. Y del año mil ochocientos. Al dos mil. Diecinueve. Que fue el inicio del COVID. La población creció bajo esta función. Ok. Si ven. Entonces. De acuerdo al número. O al año. Ok. Hay diferentes funciones. Que determinan el crecimiento de la población. Ok. Por eso se llaman. Este tipo de funciones. ¿No es cierto? Bueno. Por eso se generan este tipo de funciones. Ok. Las funciones condicionales. ¿Sí? Ahora. ¿Qué es el baby boom? ¿Y por qué? Puse a colación el baby boom. Es un fenómeno que se dio en Estados Unidos. Y que la gente. Bueno. Estaba leyendo. Y que las personas que estudian este tipo de cosas. Dicen que este mismo fenómeno se va a generar. Después de que salgamos de la pandemia. Y el COVID. Ok. Si usted. Si usted se pone a leer un. Un momentito en el. Este. El problema que está atravesando Estados Unidos. Uno de los problemas que está atravesando. Es que la población de Estados Unidos está envejeciendo. Ok. ¿Por qué? Porque en el año mil novecientos cuarenta y dos. Se generó algo que se llamó la segunda guerra mundial. ¿Cierto? Después de la segunda guerra mundial. Mis queridos chicos. Bueno. El país. Estados Unidos. Se quedó sin varones. Porque la mayoría de hombres. O por no decir. Bueno. Tal vez el noventa. O ochenta por ciento. Salieron a luchar por su país. En un lugar que no era su país. ¿No es cierto? Bueno. Pero de política no vamos a hablar. La idea es que ellos salieron a otro país. A luchar. En la. En esa terrible guerra. Ok. Entonces. Durante el tiempo que duró la guerra. Los hombres estuvieron fuera de la casa. ¿Sí? Y. Cuando regresaron. Se registró el mayor índice de natalidad. Que aumentó. Si mal no me acuerdo. Hasta un trescientos por ciento. La natalidad. De los niños. En Estados Unidos. Es decir. Un año después de que terminó la guerra. Nacieron un montón de muchachos. Ok. Entonces. Toda esa población. Es la del baby boom. ¿Ok? Ya. Usted. Se imaginará. ¿Por qué? Después de lo que regresaron de la guerra. Aumentó la población. ¿No es cierto? Ya se imaginará. No tengo que estarle explicando. Entonces. Esto. Es lo que generó. Una. Un alza en la curva. Un alza exponencial en la curva. Que no. Que no estaba determinada. Por ninguna función. ¿Ok? Y eso. Es un fenómeno que se dio. Después de un aislamiento. O de una. De un retiro de. Los varones de ese país. Entonces. Algunas personas sostienen. Que después de la pandemia. Se va a registrar. Un baby boom. A nivel mundial. Ok. Eso es lo que dicen. Eso es lo que. Lo que están preparándose. Y eso. Va a ser también. Un punto. Que aquí. Nos haga también. Modificar. La curva de población. Y generar. Otra función. Para poder. Este. Predecir. El crecimiento. Poblacional. Ok. Esas son las funciones. Que son condicionadas. Ahora. ¿Cómo hacer el deber? Una vez ya entendiendo eso. ¿Cómo hacer el deber? El deber está aquí. ¿No es cierto? Ya. Primero. En el A. Calcula. F menos 1. F menos raíz de 2 sobre 2. F 0. F más raíz de 2 sobre 2. Corregirán esto de aquí. Y el F 1. ¿No es cierto? Con esta función de aquí. Esta función es una función condicional. Entonces. Usted pone. 1. ¿No es cierto? Aquí está la función. Hay dos funciones. Dependiendo de cuál sea el valor. Mira. Menos 1. Menor o igual que X. Menor que 0. Y 0. Menor o igual que X. Menor o igual que 1. Es decir. Que cuando el valor está entre menos 1 y 0. Usted va a utilizar esta función de aquí. Y cuando está entre 0 y 1. Usted va a utilizar esta función de acá. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces. Por ejemplo. Menos 1. Ok. ¿Dónde está? Estamos aquí. Entre menos 1 y 0. Entonces es menos 1. ¿No es cierto? Voy a usar esta función de aquí. ¿Ok? Menos raíz de 2 sobre 2. Esto le da menos 0.4. ¿Ya? Entonces estamos aquí. ¿No es cierto? Voy a usar esta función de aquí. F0. Aquí. Porque dice entre 0, mayor, menor o igual. ¿No es cierto? Entonces estamos aquí. Voy a usar esta función de aquí. Para este voy a usar esta función de aquí. Y para este voy a usar esta función de aquí. El segundo dice. Prueba que la función es f. Es estrictamente creciente sobre menos 1 y 1. Es decir. Que si usted hace un gráfico. ¿No es cierto? De la función. Con los valores que ya obtuvo. Recuerde que el valor que le da aquí. Por ejemplo. Cuando dice f menos 1. Este menos 1 es el valor de x. ¿No es cierto? El valor de y es el que usted va a calcular. Supongamos que le queda 3. Entonces usted tiene x y y. Usted ya tiene un punto. Dentro de un plano cartesiano. Digamos que es menos 1 aquí. Y 3 es aquí. ¿Verdad? Ok. Usted va a tener ese. Ok. Va a trazar los 2, 4, los 5 puntos. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Digamos que acá otro. Y acá otro. Y usted va a ver cómo se comporta la fórmula. Ok. Si usted tiene esto. Si ve. Mirándole desde izquierda a derecha. Esto es creciente. Ok. O bueno. Hay dos. Bueno. Hay cuatro. Hay cuatro tipos de movimientos. Hay estrictamente creciente. Ok. Solo creciente. Esto. Esto. Ah. Perdón. Dice que solo les envié la actividad. Entonces la B no les voy a explicar. Listo chicos. Pero entonces. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Cómo sé? Ya. Entonces tiene que simplemente mirar. Si es que es menos 1. Pues. Ubiquen dónde es. Que en este caso es aquí. Y usa esta fórmula. Y así. Ok. Listo. Yo tengo una preguntita. Cuénteme. Ah. Entonces. Cuando saquemos. Con f. Menos 1. Nos tiene que dar el valor. Menos 1,1. O nos va a dar otro valor. No, 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 no. Eh. La función real definida. Menos 1.1. Y coma 1. No es menos 1,1. Es menos 1.1. Y coma 1. O sea. Quiere decir que la función está entre menos 1 y 1. Eso le quiere decir. ¿Ok? Ya. Quiere decir que la función está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Eso es lo único que le dice. Esto de aquí. Es decir. Este es el dominio de la función. La función está entre menos 1 y 1. Y cuando está de menos 1 a 0. Obedece a esto. Y cuando está entre 0 y 1. Obedece a esto. Hice una pregunta. Claro que sí. Respecto a lo que dice cálcula. O sea. Solo tenemos que reemplazar nada más. Así es. Solo tienen que reemplazar los. En este caso. ¿Ok? Sí. Así es. Ya. Listo, chicos. Y me ha tardado toda la hora. Explicando las normas. No importa. ¿Sí entendieron esto de la población? ¿Sí? ¿Sí? Ojo. Es muy importante que usted aprenda este tipo de cosas. Muy, muy importante. Porque si usted se va a dedicar a algo relacionado con producción y cosas por el estilo. Este, usted tiene que emprender esto. ¿Sí? Listo, chicos. Les agradezco mucho. Cuídense. Nos vemos la siguiente clase. Que Dios les bendiga, chicos. Bye. Doc, algo. Doc, algo.